El tema de los alquileres, ¿no? Impresionante. Larguen todo lo que están haciendo en sus casas. Largamos la casa, todo. Y escuche esto porque hay una muy buena posibilidad de hacer negocio. Escuchen a Lucía Broca, por favor. Exactamente, porque durante este mes de noviembre, Montevideo va a ser la capital del fútbol sudamericano. Y no solamente nuestra capital, porque además los principales bañeros también están viendo una repercusión muy importante en el número de reservas de las distintas opciones hoteleras que hay porque Punta del Este y Colonia están explotando también para estos fines de semana. ¿Por qué? Bueno, el 20 de noviembre se va a estar disputando el Estadio Centenario la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Paranaense y Bragantino. Y el siguiente fin de semana, el 27 de noviembre, también en el Estadio Centenario van a estar enfrentándose Palmeiras y Flamenco que juegan la final de la Copa Libertadores. Por eso nos vamos a convertir durante estas dos semanas en la capital del fútbol sudamericano. Marina Cantera, presidenta de la Cámara de Uruguay de Turismo, le decía a desayunos informales que los operadores turísticos notan un notable e histórico aumento de reservas para las semanas de las finales. En Montevideo la hotelería está al 100% ocupada para tanto la final de la Libertadores como de la Sudamericana. Cantera también dijo que está muy sorprendida por el buen nivel de reservas que también se está dando, como les decía, en Canelones, en Maldonado, en Rocha y hasta en Florida. Además, se aprovechó porque, bueno, se viene por el fin de semana y ya se aprovecha a hacer como paquetes de tres días con paseos a distintos lugares turísticos. Entonces vienen muchos grupos de familia y amigos y van al partido, después van a tal lugar, a cenar a tal lugar, a visitar. Es como, bueno, un paquete que ya se aprovecha para dar a conocer nuestro país. En cuanto a los precios, la Cámara Uruguaya de Turismo no tiene la potestad de controlar o sugerir, aunque sí recomiendan a los asociados que mantengan los precios para mantener buenos niveles de venta. Pero los niveles de venta ya están por las nubes, ya han formado todas las expectativas y esto hace que, bueno, se especule y se puedan subir un poquito los precios. Escuchen esto, por favor. Aprovechando la llegada de estos miles y miles de brasileños para estos dos partidos, los precios de los alquileres en Montevideo se dispararon de forma disparatada. Incluso hay ofertas de apartamentos y casas cuyos dueños viven ahí, pero se van a mudar durante ese fin de semana para poner su casa en alquiler. Decir, me voy a la casa de mis padres, me voy a la casa de un amigo, duermo bajo el puente, pero ese fin de semana alquilo mi casa porque los precios realmente están por las nubes y capaz que... Y el brasileño paga. Y el brasileño que viene tiene plata, señor. Claro, viene y paga. Está dispuesto a pagar. Tenemos ejemplos. A ver, a ver, a ver. Venga, venga. Nos acomodamos, a ver qué. Pero para nosotros son increíbles. Por ejemplo, una casa para seis personas. Sí. En la zona a cuadra, o sea, en el lugar, ¿no? Sí. A cuadra del Estadio Centenario. Como para llegar caminando, digamos, al estadio. Claro, en el lugar de los hechos. Sí. Del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Dos noches. 120.000 pesos. ¡Oh! 3.000 dólares. Papirri, estamos hablando casi tres lucas verdes. Por dos noches, tres días. No. Un fin de semana, olvidad. No. Olvidad. 120.000 pesos. Y tengo más ejemplos. Venga. Decís, no somos tantos. Somos dos personas. Sí. Una pareja que quiere venir futbolera, que quiere venir a ver. O dos amigos, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Apartamento, en 18 de julio de Gio, zona céntrica. Sí. Del viernes también 19 al domingo 21 de noviembre, 22.000 pesos. No, estamos todos locos. 22.000. ¿Qué es lo que pagás el alquiler del mes? Claro, la zona con mayor oferta de alquileres, obviamente que es todo lo que es en torno al Estadio Centenario, Parque Valle, Positos, Punta Carreta y Centro, son los barrios más cotizados por la cercanía al Estadio Centenario. Sí. Entre las ofertas en barrios como Positos y Punta Carreta se pueden encontrar ofertas, escuchen bien, de una habitación, 4.000 pesos, hasta 4.000 dólares. 4.000 dólares, dijo sí, señora, señor. 4.000 dólares, un apartamento en Positos, todo el fin de semana. Divino, perdón. No puede ser. Zona Prado, me interesa, a ver, ¿hay algo ahí? Tengo zona, pará, primero voy a ir, una habitación, habitación, para dos personas en la Avenida Brasil y la Rambla. ¿Tenés un cuarto que te sobra? Sí, tengo. ¿Tenés ahí, viste la típica estudio, escritorio de Pojaredo? ¿Le encajás un colchón? Un inflable, nomás. Del 19 al 21 de noviembre, 80.000 pesos. 80.000 pesos por una habitación. Casi 2.000 dólares. Te vas de vacaciones después a Brasil con él. Pero ¿sabés qué? Olvidá, te lo baño el brasilero, si es necesario lo baño, lo baño, cuca, te lo juro que lo baño por 80 lucas, te lo le pego un baño al brasilero tranquilo. ¿Te pediste Prado? Sí, Prado, me interesa, cepillada, ¿sabés qué? ¿Una casa para cuatro personas en el Prado? Zona Prado. También, del 19 al 21, 75.000 pesos. ¡No, escucháme! O sea, alquilala, yo por cinco te alojo en mi casa. Gorda, agarrá la carpa, que nos vamos el fin de semana. Claro, un camping, claro, te vas a una carpita. Claro, ahí en el procedural te clavo la carpa. Ojo, ojo, no es mala comprar algunas carpitas y ponerlas todas en el parque valle y alquilarla, la carpita, para lograr... No es mala esa tampoco. Ya tenemos compañeras pensando en negocios de vender cervecitas frías, las esquinas. Es el nuevo baño del Papa, esperemos que salga bien esta vez. Uy, los baños químicos también va a ser una buena. No, esa es buena. No, yo baño ahí no tengo. Con la cantidad de cerveza que toman, ponés un cartel en la puerta que diga baño, 50 pesos. Ay, olvídate, claro. Bañeiro. Verá, yo les voy a ir diciendo cómo se dice en portugués, porque yo hablo portugués porque soy de la frontera. Bañeiro. 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 Bueno, pero hay más repercusiones, porque toda esta cantidad de gente va a estar haciendo un montón de cosas. Claro. Espera que los restaurantes, los bolitos, o sea, todo va a ser, ¿no? Una mucha... Ay, el boneo que va a haber ese... No, olvídate. Ay, ay, Salinas, agarrate. No, olvídate. Pero vienen todos vacunados. Sí, bueno, en la culpa de... Y algún no vacunado se va a ir también. Bueno. Bueno, lo dijiste vos. Por favor, juicio, orden. Cambadu está recomendando a los comerciantes, por ejemplo, que tengan cerveza. Bien fría. Suficiente y bien fría. Bien. Por favor, que no se venda a litro, que se venda más chica, porque ellos están acostumbrados a tomar más chica y es mejor por el tema de... No toman mucho. Claro. Sobre la posibilidad de que los bares tengan competencia desleal con las irregularidades de la venta de bebidas, bueno, se reconoce desde Cambadu que es un fenómeno que posiblemente existe y que al mismo tiempo es difícil de combatir, pero creen que habrá espacio para todos porque hay mucha gente en la que viene. Es bella. Es similares de personas. Ay, bajarito. Por favor, enfríen la cerveza porque no hay peor publicidad que... Por favor. No apaguen los freezers. Estoy alquilando mi casa, brasilero, eh... Con heladerita y todo. Con heladerita, con todo. Te dejo la cerveza estúpidamente hielada, como te gusta vos. Estúpidamente hielada. Hablando de tirar la casa por la ventana... Hablan conmán. Hablan conmán.